Y Víctor Bordero ha hecho su verano con nosotros. Yo anoche no lo vi. ¿De qué vive Víctor Bordero? Yo lo busqué, no sé, pero anoche lo busqué. Yo anoche fui con mi mamá que estaba hecha una diosa a la fiesta de la revista y mi mamá me dijo, ¿dónde está Bordero? Porque yo quiero hablar con Bordero. Claro, la suegra. No, es que mamá quería hablar, le quería decir algo que no me quiso decir, por supuesto, a mí. No tenía un tono muy amigable, no sé si estaría medio enojado. Puede ser. No lo sé muy bien, pero no lo encontramos en la fiesta del día de anoche. Bueno, Víctor Bordero se hizo sus musicales al estilo de Adrián Suárez. ¿Puedo creer? Lo puedo creer. Después de lo que soñó el video con Nahuel y conmigo. Qué bárbaro. Lo fue a buscar a Ricardo Montaner. Así que gracias a Fernando Ramírez una vez más. Buenísimo, lo vemos. Ya estoy cansado de venir acá al Troñador a buscar a Fernando Ramírez. Yo pensé que era mi amigo, pero siempre se me escapa. Porque le está yendo bien, debe ser. No, no sé, pero bueno. ¡RICARDO! ¿Qué pasó? ¡Ricardo! Estoy saliendo del teatro por eso, no, discúlpame. No te puedo atender. No, que vení Ricardo Montaner. ¡Ricardo Montaner! Sí, soy Ricardo Montaner. ¿Cómo estás, hey? ¿Cómo andas? ¿Quién es? De 10. ¿Quién es? ¿Eh? De 10. ¿De 10 cuántos quedan? Es muy bueno. ¿Cómo estás? ¿Andas bien? Qué bonito, ¿eh? Sí, me pegan todo. Qué bonito. ¿De dónde vienes tú? Yo vine acá, para el Copica, que me invitó Fernando Ramírez, de Miami, me vine para acá. Es buenísimo. Me vine con Marlela, los chicos, todos mis mujeres. Me parece muy bien. Yo soy de 10, estoy con Andrés T. Ah, buenísimo. Y de 10 me mandan este solamente. ¡Je, je, está bueno, hey! Es bonito, es bonito, chiquitito, bonito. Bueno, dime. Yo lo que te quería pedir, ya que vos estás acá y que sos un buen tipo y que te aprendés y que te gusta la música, no, no, no le cantás un temita a Andrea. ¿A quién? Andrea Esteve. Andrea Alboca, me encanta. Sí, no. Yo veía las novelas ahí en Venezuela. No, Ricardo. Yo me vine de Argentina, yo era, yo era, yo era, yo era, yo era así. Calmate. Yo era, yo era, soy un chinchin independiente, tú, ¿sabes? Ricardo, calmate, no, está bien, está bien, soy un chinchin independiente, está en la V. ¿Qué pasa con esta la V? Ten cuidado con esta la V, ten cuidado, ¿eh? No, 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 pero ya van a volver, ya van. Sí, sí. ¿Rey de copas? Sí. Igual que este, ese, ¿no? Yo sé, cuatro copas. Bueno, sí, dime. Me mandan, me mandan cada... Andrea, ¿qué Andrea? Andrea Esteve es hermosísima, es bonita, chiquitita, bonita, ya la conozco. Bueno, bueno, calmate, calmate. Voy a usted y darle unos besitos sin que me vieran mi mujer Marlene. Yo tuve con ella un romance, vos, vos, vos... Con mi mujer Marlene tuviste un romance, no, con mi mujer Marlene. Ah, con Andrea. Con Andrea, con Andrea, yo tuve un romance. Y la quiero recuperar porque se me fue, porque se enojó. Porque a mí me gustan las cosas así, más entretenidas. Está bueno, sí. Y vos no te prenderías a... ¿Qué quieres? Con Andrea me prendo, si no hay problema. No, 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 porque se enojó por eso. Porque se le pedí fiestita y no se prende. Bien, ¿qué quieres? Que me ayude a conquistarla, si vos sos un romántico. Ah, bueno, sí, yo le canto un tema de mis temas, que yo sé que las mujeres se vuelven locas con ellos. Yo cuando te escucho, hasta me dan ganas, date un beso, mirá. Tú me das un beso y yo te estampo contra la pared. No, me encanta, me ayudas. Me canto, sí, dame, que cualquiera. Ya sé cuál te gusta, el que te gustan todas las mujeres. Escucha esto, mira. Ahí va, para vos. Ahí va. De mi corazón. Sí, y el mío también. No, 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 calma. Quizá te puedas preguntar, qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas, que ya he vivido tanto, que ha visto mil colores de sábanas de seda. Y estoy aquí, tan enamorado, y así la noche dura un poco más. Está demasiado, hace dos horas que estoy aquí, hombre. Yo me tengo que ir, me están esperando allá. Yo tengo un restaurante en Miami, ¿sabes? Sí, podemos ir a comer gratis. ¿Te gustaría comerte un ñoqui? No. Sí, mira, ahí está, voy a ir al restaurante. No, Ricardo, Ricardo, Víctor Bordero, el acomodador de las estrellas. Esta vez con Ricardo Montaner. Lo que me gusta Montaner. ¿Te das cuenta? Para mí Bordero hace una de Cal y una de Ariana conmigo. Es como que viene una y una. Claro, se lleva una chica a camarita y después me canta una canción que me gusta. Y así estamos. Yo estoy pensando y ansío el momento Bordero si nos estás mirando. Quiero conocerte, quiero verte cara a cara. Face to face, así. Guarda, ¿eh? Hablar cara a cara. Guarda, Bordero, ¿eh? Sí, yo le planteo el desafío, claro. No sé si lo dejo en traves. ¿Dónde se lo banca? En un café con tenso.